El sistema inmunológico espiritual nos va a dar la capacidad para sobrellevar victoriosamente todos estos enfrentamientos o estos ciclos de experimentos biológicos. ¿Y cómo se levanta la inmunología espiritual? ¿Qué se imaginan ustedes qué podría ser? ¿Cómo la sienten? ¿Han tenido estados devocionales? ¿Han estado en catarsis devocional, escuchando alguna música o en meditación? ¿O encontrándose con algún maestro o maestra ascendida? ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Se siente enorme, abierto, sin límite? Esas son las células cósmicas reaccionando. La capacidad del idioma cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo te dice, mira, mis células cósmicas, nuestras células cósmicas que tanto amamos, que nos dan el estado de la expansión y de la conexión, están atrapadas en una vieja memoria de cárcel. ¿Dónde está la cárcel? En el inconsciente. ¿Quién traduce, qué parte de nosotros traduce esa tensión? La fascia del cuerpo. ¿Dónde está mi doctora preferida? ¿Dónde está la... ahí. Ella es experta en fascia, la Natalia. La fascia del cuerpo es un órgano que tiene, primero, la facultad o el gran don de unir todo el cuerpo de un individuo. Es un órgano que recorre capilares, órganos, la piel, la piel entre los huesos, tendones, todo. Y su primera capacidad magnífica es la unión, la integración de lo que me pasa en la punta del pelo hasta lo que me pasa en la punta del dedo gordo. Eso es lo que hace, entre otras virtudes. Otra virtud es que interpreta el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es nuestro cuerpo. Ya ahí pasamos a la categoría invisible, no lo podemos sentir con los sentidos físicos, pero si lo percibimos todo el tiempo, el etérico es una red de geometría preciosa, así como estas geometrías lindísimas que tenemos acá. Un diseño, ¿no es cierto?, que emite, es como la interfaz entre el matérico y el etérico. Y eso genera que se hagan, que se generen puentes entre cuerpos mayores. Nuestro cuerpo más grande es el cuerpo cósmico. No los voy a nombrar todos porque tenemos varios, ya son 11 cuerpos, entonces aquí, eso está en internet. Véanlo, súper fácil. Este es archiconocido. Pero el cuerpo cósmico, que es el que está sosteniendo nuestro libre albedrío, porque nos dice no hay límite para ti. No hay límite para nadie, ¿ya? Este cuerpo cósmico tiene el porte del universo. Cierra los ojitos, vamos a hacer la imagen. Ya. Entonces vamos a sentir el contorno del cuerpo físico primero. El espacio que ocupo dentro del espacio. Y voy a tratar de imaginarme este órgano fascia. que envuelve todo mi cuerpo por dentro, que conecta todo. Me lo voy a imaginar. Es un órgano que está principalmente construido de colágeno, que es transparente, muy líquido, y que tiene una capacidad de sensor del placer y el dolor altísima. Muy sensible. Así que primero voy a imaginarme este cuerpo recorriendo todo mi ser. Lo siento entre la piel y los huesos. Lo siento adentro de los órganos internos, envolviendo, separando mis vísceras una de la otra. Siento la fascia en mis venas, en las arterias y en los capilares, como envuelve la vena y como también envuelve adentro. Voy a imaginar esta fascia recorriendo todo mi cerebro y los órganos de mi cabeza, los ojos, oídos. Voy a imaginar esta fascia alrededor de mi columna, abrazando cada una de mis vértebras. Y por unos instantes me voy a imaginar que solo soy ese órgano, que no tengo piel, no tengo hueso, no tengo víscera. No tengo pelos. Solo soy ese ser transparente. Y en cada hebra de la fascia, cuando se cruzan, adentro de ese cruce, esconde un cristal de cuarzo. Millares y millares de cristales de cuarzo dentro de mi cuerpo. Y unos cruces de fascia un poco más grande, donde tengo unos cuarzos más grandes, que son mis pineales, en el centro del cerebro, en el páncreas, y en el centro del corazón. Y vamos a inhalar profundo y al exhalar, voy a prender esos cuarzos en luz, porque cuando respiro, como son piezoeléctrico, se frotan entre sí y se prenden. Y por unos instantes voy a ser solo luz, solo un cuerpo de luz. Y la luz va a emitir unos rayos ahora, van a empezar a desplegarse por el espacio que estoy ocupando, más allá de este espacio, más allá de la Tierra, más allá de mi galaxia. Y ese viaje de luz va a encontrar conectores, resonancia perfecta de luz, atravesando la infinidad oscura del universo. Y por unos instantes voy a respirar en conjunto con el universo. Y voy a dejar que me alimente la fuente primaria de todo lo que sostiene, que llamamos Dios. Inhalamos profundo y traigo esa luz hacia el centro del corazón, amor neutral, amor incondicional. Y desde ahí voy a exhalar nutriendo todas mis células a través de este cuerpo fascia. Y abrimos lento los ojitos, me quedan 10 minutos. Y les tengo que contar que cuando hacemos eso, después el cuerpo despierta en su idioma somático y mañana van a despertar con una serie de contracciones en el cuerpo. Pero va a ser la verdad, porque expandimos. ¿Qué es lo que nos pasa? Y esto es lo último que les quiero decir, advertencia para el viaje. Acompáñense con todas las medicinas alternativas que aquí han expuesto, que no es moda, son necesidad. Porque cada vez que nos expandimos, el cuerpo va a decir la verdad que tengo en el inconsciente. Nosotros podemos hacer viajes totalmente neutrales y enormes y gigantes, pero cuando volvemos a casa y entramos a la tercera dimensión, la psiqui va a vomitar lo que tenemos guardado en el archivo. ¿Y qué tiene que hacer el cuerpo? Decirte, oye, la contractura de acá, mira, hice una meditación súper corta con la cota y quepa la cagá. No tomo más el curso. Recibo varios mensajes diarios con eso. Pero ahí están las medicinas. ¿Y qué hace la medicina? Bueno, tomo mi libre albedrío. No puedo pretender estar perfecto de la noche a la mañana. No puedo arrancarme de lo que porto generacionalmente porque estamos aquí hoy por amor a todo lo que ya fue y lo que vamos a hacer.